Se siente sola en la ciudad Se siente sola en la ciudad Y oculta entre la noche su angustia, su dolor Se siente sola en la ciudad Y espera noche y día una nueva oportunidad Para volver a la vida Para volver al amor Para saber nuevamente Por qué lugar sale el sol Para saber que hay un hombre Que la quiere de ver Y que no espera el dinero Que su cuerpo desnudo pudo recaudar Se siente sola en la ciudad Se siente sola en la ciudad Tan solo un cigarrillo Y cuando llega a casa nadie le espera en el hogar Se siente sola en la ciudad Angustiada por el hijo que tardió por trabajar Se siente sola en la ciudad Y espera noche y día una nueva oportunidad Para volver a la vida Para volver al amor Para saber nuevamente Por qué lugar sale el sol Para saber que hay un hombre Que la quiere de ver Que la quiere de ver Y que no espera el dinero Que su cuerpo desnudo pudo recaudar Si, deben una oportunidad Porque ella Porque ella se siente sola Sola en la ciudad Para saber que hay un hombre Para volver a la vida Para volver al amor Para saber nuevamente Por qué lugar sale el sol Para saber que hay un hombre Que la quiere de ver Y que no espera el dinero Que su cuerpo desnudo pudo recaudar Si, ya, ya, ya Más que, ya, ya, ya Más que, ya, ya Más que, ya, ya Dile oño Más que, ya, ya